bienvenidos 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 en este lunes 8 de junio a la plataforma distribución de información de música urbana en santiago y para el mundo esto es conexión urbana estamos activos vine agresivo como así estamos todavía con la medida de prevención del kobe 19 y esta que pasó mira ratrero no se confunda no se confunda que esto son medidas para uno tratar de prevenir verdad nada mi gente recuerda suscribirse a nuestro canal de youtube y también activar la campanita de notificaciones y desde ya estamos al aire cristo que lo que imagina esto te imagina yo no que está haciendo calor está haciendo calor señores pero me siento banquero comadre cuantas quinielas le pongo al 45 que es el número suyo usted lo juega abonado todos los días claro un 30 claro eso está bien o una maquinita de la loto también no puede ser la mente de la banca que fue lo que pasó con lapia y el poeta que vio una vaina lapia consciente salió a defensa de del poeta callejero yo quiero yo quiero saber algo luís yo quiero saber y edwin también quiero que me explique en realidad que fue lo que sucedió con la carrera del poeta callejero porque el poeta en un momento fue era o sea fue uno de los artistas que inició pues como figura de marcas importantes aquí en el país entonces él como que como de un momento otro fue uno de los pilares claro claro el poeta marcó una una época bastante interesante la música urbana desde a partir del 16 de mayo que fue que comenzamos a escuchar despegado verdad porque sonaba él hacía su temita y su vaina pero hacía más temas que se quedaban en la plataforma de youtube como vídeo y eso pero a partir del tema 16 de mayo 16 de mayo que no 2016 no antes de 2016 2010 por ahí 2010 2009 más o menos pero la pegada fuerte vino después de el 2 2018 pero la pegada de él también tuvo un buen pico cuando comenzó a trabajar música más comercial te acuerdas la caló la colaboración consellón y lennox camasutra camasutra y ahí también tenía ya corriendo el deseo de tenerte tenía por ahí tigre decente en ese tiempo te acuerdas que era un juidero el poeta el poeta era uno de los perfiles que tenía la música urbana para ser un artista de categoría internacional edwin me acuerdo yo porque ya el poeta estaba un nivel que ya los boricuas querían bregar con él mira el el poeta era también figura de 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 una marca casa de una compañía de teléfono tú me entiendes como así claro él hacía anuncio él era la figura pero en ese tiempo mira es más incluso incluso mira la figura principal recuerdo yo de esa compañía era jochi santos y hicieron una una como un balance diría yo de una persona joven y una persona adulta que fue en ese momento poeta callejero y jochi santos era de viva vaina viva claro en un tiempo también entró rita indiana y con el ping pong con unos paqueticos claro entonces yo en realidad no entiendo qué fue lo que sucedió con el poeta callejero me tiene que ahora tiene una pues una tiradera una guerra se podría decir una guerra lirical creo que es un poquito más personal porque pues él puso puntos claros de shadow blow pues haciendo saber de que quien le dio la oportunidad a shadow a a shadow blow fue él porque en algunos temas él pues él lo mencionaba pero también shadow blow le responde para atrás diciéndole de que él no puede estar diciendo que él fue la primera persona que le dio la oportunidad porque él también era como era compositor de temas temas de del poeta callejero no sé hay un flow hay una vaina y un corre corre que no se sabe qué es lo que está pasando pero hay una guerra que pero lo que la persona se encuentra más raro y nosotros lo que vivimos siempre en el ámbito urbano es que la carrera del poeta se desboronó como de un pronto a otro exacto cuando tú está allá arriba súper pegado y de un pronto a otro para tú desaparece pero esto sucede con algunos artistas sabes por qué porque tú sabes que tú tienes que estar lanzando tris hit tras hit como dicen verdad o sea cuando tú lanza un tema bueno súper pegado tú tienes que venir con otro más atrás que rompa ese que tú pegaste anteriormente quizás eso pudo suceder con el poeta callejero es que es una es una situación de conocimiento público algunas de las cosas que sucedieron con poeta recuerda que el poeta en el mejor momento de su carrera ya con pegada y una buena proyección porque el poeta no cuando estaba pegado de esa manera comercial andaba todavía lo queando el poeta andaba en traje en saco el poeta andaba laqueado o sea el poeta era un tipo que tú presenciaba la imagen del poeta y tú identificaba rápidamente una persona pensante y una persona con un estatus ya mejor que el que tenía anteriormente a su posición en la carrera musical pero llega que el poeta le ofrecen un negocio un negocio que en su momento no 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 un negocio que en su momento como se consideraba un se consideraba importante porque era una firma con la multinacional sony el cual lamentablemente en esos en esos puntos hay que hay que escuchar o saber directamente qué fue lo que pasó dentro de sonic que no le dieron la importancia a poeta porque el poeta tenía buenos números en ese momento y y también aparte de que tiene buenos números era donde iba evolucionando también edwin y chris la parte del reggaetón centroamericano en el tiempo de jay balvin maluma que salieron como en ese momento también que venían matando y podría ser lo que se piensa que esa multinacional o esa empresa le dio prioridad a esos artistas y dejó a mucha gente atraen gavetala que fue lo que le pasó a puesta pero había restricciones en el contrato que decía que el puesta no podía lanzar música y ni podía hacer nada sin pedir permiso mira mira pero escúchame y lo del puesta no vino después de que se casó con la muchacha ya no 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 porque la vaina no viene por ahí según entiendo las informaciones que tiene luis pues la multinacional engavetó a a poeta callejero porque si si más no recuerdo hubo un momento donde el alfa en alguna de sus entrevistas pues dice de que hay algunos artistas urbanos de que a lo mejor por no tener dominio del negocio pues ellos lo que hacen es que pues firman un tipo de contrato sin sin saber sin educarse sin tener la más mínima idea de lo que van a afirmar o sea que se pongan a leer qué es lo que va a hacer entonces yo considero que eso fue lo que sucedió con puesta callejero pero para qué para engavetalo tú dices pero la gente se pregunta por qué el puesta quedó quedó tan tan roto o sea quedó como como con poco dinero y hay gente que dijo se puso loco el muchacho no creo que se puso loco recuerda que en ese momento cuando el puesta afirmó había un representante el cual también pertenecía o tenía un gran porcentaje de adquirir el 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 booking del poeta que era ricardo ricardo el banderino que se llama creo que es así que se llama ricardo valedino que pues también me imagino que le tocó su porciento de esa firma de puerta entiende ahora hay que ver también cuál fue el negocio porque de manera concreta se conoce el hecho de la firma pero se se no se conoce o no se identifica la cantidad que le den al puesta las cláusulas que tenía el contrato de qué puesta tenía que responder por ese contrato tú me entiendes qué situación también de arraigo tenía el contrato posiblemente afectando la puerta en sus reproducciones internacionales recuerda que hay muchos artistas que se han quejado de esto incluso el mismo don omar lo ha expresado don omar hizo un contrato el peor contrato de la historia de la música urbana donde él era inversionista de su propio proyecto y eso hizo de que don omar quedara por debajo de de las ganancias que generaba el contrato o sea el de tú le generaba 20 pesos y de esos 20 pesos la mitad que le correspondía a él en el contrato decía que lo iba a invertir que hacía la compañía no pues yo no voy a invertir porque ya tú tenés el contrato que tú invertir ellos trabajaron la carrera de don omar con lo mismo de los mismos cuartos de un malo más lo único que veía era lo que se podría conseguir por fuera en actividad y parís pero si tú no haces música tú no tienes tú no puedes separar sí pero entonces ok en el caso del poeta recuerden que todos artistas todo artista tiene su alta y su baja deberían los otros artistas apoyar el puesta y grabar para darle la mano pero posicionarlo en aquella ocasión como estaba anteriormente o sea yo pienso que sí creo que sí que tienen que hacerlo así porque eso sucede con los artistas boricua que cuando tú no estás sonando viene el otro y el que está más pegado graba contigo que está allá abajo y se mantiene el movimiento urbano en la pero lo han hecho pero lo han hecho hay muchos muchos de los muchachos que han colaborado con poeta sí pero pero de buena fe pero faltan algunos y más ahora cuando lo necesita más no es que yo grabé el año 2016 con el poeta el impacto del poeta para que la gente también tenga la información completa de por qué estamos hablando del poeta fue en base a una publicación que él hizo hace ya dos días manifestando de que no tenía casa de que tuvo que entregarle el carro el vehículo del banco y que no estaba en tiradera porque necesitaba trabajar y producir para darle comida y el sustento a su hija eso fue lo que desató la bomba entonces se vio muy expuesto el poeta y se entiende de que también él vive mucho mucho este este puede decir así esta forma de siempre estar cabizbajo de eso debe ser un poquito afectado emocionalmente esos son indicios que quiere decir que tú estás roto no no tu indicio no eso tú diciendo que tú estás roto exactamente tú estás diciendo yo estoy roto tengo que ponerme para trabajar para mi hija y bueno porque no hay cuarto estoy roto ahora se le notaba el poeta que estaba roto sí se nota comparado con el puesta de ese momento del dos mil y pico no está en el mejor momento el dinero no entra igual para que no nos escuchemos mujeres vamos a decirlo de la siguiente manera ya viene tú de lampón no porque no vamos a escuchar pero estamos analizando si la imagen de poeta comparado con lo que era se ve de que es una persona que tiene que una condición económica difícil no 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 difícil porque yo me imagino que él tiene para comer y para mantener a su hija no llega como antes porque los resultados de la música urbana pues no son de que de un fracaso y se dice que la mujer también lo dejó que es el divorcio de la de lo dejó sí yo creo que sí 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 ya tú sabes entonces que cuando tú no estás generando que ya venga suya si usted tiene esos datos seguros se está hablando de una fuente confiable porque la votó tú crees porque no tenía dinero ahora no pero que tú tienes que entender algo con eso desde el manejo económico de una presión familiar por ejemplo la pareja de esa de esa tipa o de esa mujer esa compañera del poeta pues son personas que tienen dinero y hay una presión contigo porque entonces tú eres profesional tiene tu cual de tu familia tiene tu cuarto y viene y trae un tigre para acá que no tiene ni uno entiende y si el poeta quizá si el poeta quizá se esforzaba para tratar de llevar esta condición económico buena a su casa verdad ya hay una presión familiar no porque tú tienes que salir de fulano ese tipo lo que esté loco ese tipo lo que está haciendo disparate de música qué es lo que va a pasar con él entiende y hay una condición con eso bueno por ella salió mal entonces porque si ella amaba a su hombre olvídate de esa vaina con quien que llamaba a su hombre pero que hay que ver pero tú estás hablando pero tú estás hablando del punto de vista tuyo pero hay que ver qué pasó ahí porque puede ser otra cosa por lo que se dejaron entonces es un ejemplo que la página fuera diferente que ella fuera la de granada que tuviera batido entonces el poeta tiene su cuarto entonces la verdad pero hay que ver señores que hay que pedirle eso a moza y hay que haber hecho caso y hay que ver qué pasó yo no creo yo no creo yo no creo que sea por la situación económica porque la esposa de poeta tenía su cuarto o sea no es para quitar el dinero el poeta ella tenía su dinero y su familia tiene dinero ahora sí pero hay que ver por qué dejaban al puesto sea cuál fue el detonante de esa situación si el poeta se portó mal si ella descubrió por ahí si el poeta descubrió por ahí me entiende hay que ver si el poeta también era un poquito desordenado en la casa con ella tú me entiendes hay que ver de cuál religión es que el poeta siempre está con su de la de él de la de él de la de él el poeta y la persona misma religión si no son yo son yo son yo y está yo pero que él siempre está con su con su cosa con dios y su cosa él tiene una religión bueno bueno no 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 quiero que 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 malentiendan este comentario que va a ser por todo el que está ya se ve ya con como decimos otros dominicanos con el dedo metido hasta allá siempre se inclina por por la religión no que dios no que dios que esto y lo otro entonces no te acordaste de dios cuando tú estabas rulaia bueno pero déjame darte un dato luis antes de que finalicemos con con el tema del poeta que no solamente le ha sucedido al poeta con el asunto de las multinacionales también recuerden cuando martha heredia ganó el concurso de latin american a ella el trato fue de que el que ganara el primer lugar pues si mal no me equivoco él no una una producción no fue bueno el disco sin un disco una producción disco de 12 canciones ella le va a dar una moña si ganaba la ella ganó una moña y una producción completa por la zona a mi amiga marta le di en la piña pero si muy bien la piña la piña vacía vive en una piña debajo del mar mira en el caso del poeta tú que hablaste ahorita de qué artista o que el artista deberían darle la mano vamos a tratar de sugerir hacer un breve análisis de sus artistas que si le sumarían a poetas porque hay artistas que no suman que son que son cero ahora mismo no suman y que hay otro que sí que podrían darle un estatus musical un poquito mejorar poeta por ejemplo por ejemplo yo sé que una colaboración dura dura sería poeta y rochi se podría porque el poeta es duro rapeando el poeta es duro pero no es la misma generación y él tiene él tiene algo por ahí parecido con rochi pero es un rap no importa porque tú puedes esa plataforma que tiene rochi podría darle buenos frutos a poeta de poderlo colocar pero recuerden cuando poeta estaba pegado rochi yo yo creo que ni nació en el barrio comiendo pan con mantequilla eso que tiene que grabar es con uno de los pilares viejos de para allá y cuál de los pilares viejos entonces sería o toxicro por ejemplo pero que toxicro es lo que está si contando su negocio de la música es lo que tiene que hacer lápiz ponerlo de gerente allá en la piantini en la tienda de lápiz ponelo de gerente pero tú sabes que lápiz sigue ayudando lo que estamos hablando está ayudado oye lápiz después de la publicación del poeta fue el primero que salió a defensa del poeta ofreciéndole crear un álbum junto a él bajo bajo su estudio bajo su calidad musical para que el puesta pudiera o pudiese salir de esta situación en la que se encuentra que fue el único que de manera humilde y así espontánea también las redes sociales manifestó eso lápiz que dijo mira poeta entonces te ofrezco vamos a buscar el vaina pero ok yo como ignorante aquí el lápiz nunca ha grabado compuesta tú sabes que el lápiz tenía para compuesta un momento desde la música urbana si cuando el poeta salió y escucha esto es históricamente algo que está marcado dentro de lo que de lo que conocemos como música urbana cuando el puesta salió que estaba 16 de mayo a puesta lo comparaban mucho en el interior de la música urbana con con el papá del rap lápiz consciente que era el único que daba esos tablazos musicalmente en rap entonces lápiz se puso hasta en chime con randy mundo rd y eso tigre paginero en un momento porque subían vaina del poeta y de él no pero el puesta estaba pegado y llegó un punto de fricción ahí con lápiz ahora ahora lo que sí lápiz en un momento también ha ayudado en muchas cosas a poeta que eso se queda dentro de ya de de las publicaciones del mismo exponente vamos a buscar aquí lo del ápiz que el ápiz puso algo bastante interesante pero que puso el ápiz aquí atención allí déjame dame dale eso ya para que usted también que esté en casa pueda disfrutar de esto que vamos a hablar acá concediendo a lo del poeta callejero mira lo que dice el ápiz escucha aquí la publicación que hizo el ápiz yo te quiero hacer un álbum en mi estudio algo especial para ti o sea completo pero escucha un álbum la canción que el pueta quiere porque yo sé que tus declaraciones a los medios la usarán para hacer leña del árbol caído y tú eres un guerrero de nosotros que has aportado mucho para el crecimiento del movimiento urbano arroba pueta callejero no le pares a na que ahora es que hay familia callejera para rato dijo lápiz eso está bien oye lápiz eso está bien tú sabes por qué por qué qué lápiz es como es por por situaciones como esta me entiendes porque yo estoy de acuerdo con lo que dice edwin porque todos esos artistas pues no agarran al poeta y colaboran con él le dicen le dicen o sea no es caridad no es caridad sino poeta mira vamos a hacer esto y esto y no hacer leña del árbol caído tampoco verdad que nosotros no somos poetas vamos bregar indiscutible porque ahora mismo para nadie un secreto de que la plataforma que tiene pues poeta callejero no le ayuda mucho pero con con ayuda de otros exponentes que tienen una plataforma como tú mencionaste rochi el mismo un ejemplo el mismo mayor clásico puede grabar con el que tienen que son esa gente duro exacto que son artistas que ahora mismo están posicionados y tienen una plataforma y pueden bregar mira rochi y el puede tener una canción hace ya un año que se llama una vuelta una vuelta featuring rochi rd y el puesta callejero que la vemos por ahí bastante interesante ahora tú sabes quién debería sinceramente hacer algo con el poeta yo sé que daría duro también que está en chime con el shadow blow lap y poeta porque la combinación shadow blow y poeta ha funcionado muy duro te acuerdas la canción tú eres la que está eso se pegó feo eso se pegó feo feo y que también dentro de la canción por el el deseo de tenerte participó también en la parte de producción shadow blow que fue por ahí que vino el chisme desde poeta y shadow que ellos dos funcionan porque tú sabes que hay el deseo de tenerte claro hay exponente que junto a otro pues hay una química existe una vaina bacana un saoco una guasacaca de la que le echan al pollo y la vaina se pone ja y tú me entiendes y escúzame cris y cabe bien esta colaboración porque el poeta dio de las declaraciones de que no quiere problema yo lo que te voy a hacer música o sea si ellos vienen se ponen de acuerdo graban un tema ahora mismo si puede funcionar y ayudar bastante bastante al poeta que hay tú sabes que muchos también críticos y analistas de la música urbana han hablado que ahora que me acordé que vi una publicación han hablado de que el poeta pues se en un momento podría decir de esa manera se auto eliminó un momento de la música urbana por él no hacer el crossover la transición de ese rapeo de llevarlo a denbow que es lo que le ha funcionado a rochi si rochi se hubiese quedado en rara rochi ahora mismo no tuvieron imagen tan comercial como la tienen en los denbow porque imagínate tú quien quien hubiese hecho una canción de 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 tal forma como lo hizo kiko el crazy y rochi en en este denbow como llama no no la otra el otro que tienen trucho 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 eso fue eso es algo que ha quedado marcado en la historia ahora tú te imaginas ese flow el poeta matando duro en un instrumental con el alfa de denbow es criminal porque el puesta tiene su flow pero hay gente que consumó mucho el rap de lo que hace el poeta quizá no pero no pero no quizá no le vaya a funcionar ahora que él venga y baje con otro ritmo que no esté adaptado a él si él se hubiese adaptado a ese ritmo yo te digo a ti que la historia del puerto hubiese sido otra en estos momentos pero vamos a esperar entonces a ver qué sucede con con el asunto del lápiz consciente que dice que va a ayudar a a poeta callejero y nada vamos a esperar a ver que lo que entonces qué dijo el pueta que sí que va a aceptar la ayuda de él no el puesta no ha dicho nada pero pero el puesta está en trabajar señor el puesta hay que hay que hay que darle el chance verdad la oportunidad es lo que tiene que reivindicarse y ponerse para hacer música porque tiene las condiciones ha dado la para para hacer música buena y con que la gente la consuma él eso es lo que tiene que hacer pero no saca un tema y decir ya dice este tema y bye bye es ponerse para él y si ese no funcionó hace otro si el otro no funciona me tiré con fulano si grabé con con el lápiz consciente y no funcionó me fui con 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 otro artista tú sabes a lo que se hace ella que se hace ella